Yo no sé, son más chatos, ya se complicó más, ya forman partidos medio de la cancha y por ahí, bueno, por lo siento, yo te lo he hecho y sacaría a buscar un puto Un chiquito más, por favor, gracias Nos costó por ahí, ese, ese vallado, y ya terminó acá mismo, por acá se no creo que no, no tuvo jugadores, nada más que el tío pequeño de fuera, ese que me gusta Pablo, y bueno, hubo jugadores, así que, creo que en líneas generales, el puto de me sirve, siempre cuando fue a ganar en Rosalia, pero no fácil, tampoco, pero bueno, el equipo creo que estuvo en la altura de circunstancias, creo que metió mucho, jugó en muchos momentos, creo que hubo mucha pausa en el partido, creo que en líneas generales, si bien a nosotros no se való tres putos, el puto no es malo para salir de la, la ganancia negativa de los partidos, como nos han creado. Dentro de tu planificación, ¿esperabas que Boca te traté de llevar por delante o por lo menos el fútbol? No, 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 estamos preparados todos, no sé, si juega uno, si juega el otro, siempre estoy atento a eso, los jugadores ya lo saben, y hoy parece que se simplificaba un poquito porque escuchaban dos de afuera, entonces por ahí, yo por ahí le iba marcando cosas de afuera que en un partido con mucha gente, tengo que hacer el doble de esfuerzo gritando, y por ahí se escuchaban mucho por ese motivo, entonces por ahí, los jugadores fue marcando, los jugadores fue acá, la marca de acá, los jugadores, muchos jugadores, sí, por eso puede partirse allá muy, muy, muy sabiendo lo que iba a pasar por aquí, como una práctica, porque sabían lo que ibas a hacer, entonces por ahí te cortaban todo, tanto lo de hecho como lo de hecho, no te pareció.